En venta. Estaremos bien. Oye, mi amor, ¿no crees que nos estamos apresurando? ¿Ah? Si quieres, podemos esperar a que nos otorguen el préstamo. Aunque vendamos la casa no será suficiente. Necesitamos el crédito. Y tenemos que pagar el préstamo por los gastos escolares de los niños. No hagamos esperar a la persona del seguro, si hace tarde. Espera, tal vez haya una forma para no venderla, ¿ah? Es mejor no pensar en eso por ahora. Claro. Papá aparecerá con una bolsa llena de dinero, amor. Oye, Baris, ¿sabes? No quise decirte lo anoche, pero... No creo que sea una buena idea dejar que Sabas y Nihal se vean. ¿Qué debo hacer, cariño? Cuando la declaren culpable, irá a la cárcel o se irá al extranjero como papá. ¿Crees que debo dejar que se lleve el niño? No, pero no tienes que tomar esta decisión tú solo. Ellos también tendrían que hacerse cargo, amor. Eso creo. No lo sé. Pero ya no pienses en eso. Ven aquí, mi amor. Baris, ¿por qué no me escuchas? Dije que tenías que descansar. Estoy bien, estoy bien. Es verdad, me duele cuando me tocan. Pero eso es todo. Preferiría morir antes de dejar de pasarte. Camina despacio. Ah, adelante. Bienvenido, disculpe por hacerlo esperar tanto. Mi esposo no se siente bien. Está bien, que se mejore. Le agradezco. Si les parece bien, podríamos hacer un plan de pagos. Sería muy bueno para ustedes si pudieran hacer el primer pago antes del juicio. ¿Y qué clase de pago estás sugiriendo? Si pagan la mitad de la cantidad total, podemos pedir el resto a pagos. No podemos pagar esa cantidad. Serían doscientos cincuenta mil. Aunque vendiéramos la casa no sería suficiente. Tienes razón. Es verdad, pero recibieron más del doble de nosotros, recuerden. Ah, espere. Yerno. Yerno. Ven, por favor. Necesito que me examines. Él es quien tiene que pagar la deuda. Escucha, papá. Este hombre quiere su dinero. Vamos, dile cómo vas a pagarlo. ¿Qué dinero? El dinero del seguro. El dinero que le diste a esa mujer. Pero no tienes que pagarlo todo. Puedes pagar solo la mitad, ¿cierto? Sí. Ah. ¿Y de cuánto hablamos? Doscientos cincuenta mil. ¿Qué? Sí. Usted tiene ese dinero, porque nosotros no. ¿Pero qué cantidad es esa? Bueno, o pagas ese dinero, o tendré que hablar con el señor Recai. ¿Qué dices? No. Está bien. Vaya, pero ¿no te da vergüenza presionarme así frente a este hombre? Parece que no logré educarte bien. Pero si tú nos metiste en este problema, papá. No puede ser. Eres tú quien no tiene vergüenza. Papá, vamos a vender la casa. Y por eso tendremos que buscar un lugar para vivir. Dormirá de nuevo en la calle, Fikri. ¿Qué pasó con la casa? ¿No escuchaste nada de lo que estamos diciendo? Debería darles vergüenza. Son unos inútiles. Increíble, pero ¿cómo pueden seguir viviendo con este peso en la conciencia? Si así es como tratan a su padre. Ay. Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos buscando a Saba Shaktan. Ese, ese. Diga, ¿de qué se trata? El señor Murtaza le envía sus saludos. ¿El señor Murtaza? El hombre al que le salvó la vida. Ah, claro, el señor Murtaza. Le envía esto para agradecerle. Está bien. Escuchen, esto es mucho dinero. Sí, es mucho dinero, pero no podemos aceptarlo. Por favor, llévenselo. Ah, es mucho dinero. No puedes rechazarlo. Es un pecado, es un pecado, niña. Le enviamos nuestro salud. El señor Murtaza, deja, suelta. Disculpen, pero es un obsequio que no podemos aceptar. Muchas gracias, pero tenemos que regresarse. En realidad, podemos aceptarlo. Gracias, lo aceptaremos, claro. Maris, ¿qué estás haciendo? No podemos aceptar esa cantidad de dinero de un extraño. Lo necesitamos ahora, así que aceptaremos este obsequio. Pero... Como les dije, esto es mucho dinero. Es una gran cantidad, pero lo necesitamos en este momento. Así que díganle al señor Murtaza que en cuanto pueda, se lo pagaré. Eso debe discutirlo con el señor Murtaza. Está bien. Nos vamos. Hasta luego. Pero, Maris... Y bien, haremos el primer pago. ¿Cuánto dinero hay ahí, Yanono? Espere, señor Fitri. Sí, bien, aquí tiene. Esto cubrirá una gran parte de nuestra deuda. Aquí hay mucho dinero y para que le paguemos el resto, nos pondremos de acuerdo con nuestro abogado. Llamémosle enseguida, mi amor. Le llamaré. Está bien, después de este pago podemos firmar un nuevo acuerdo. Genial. Señor Fitri. Pero si es para Cucún. Papá. Que les permitan pagar el resto de la deuda en mejores condiciones. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, está bien. Buen día. Feliz, ¿lo ves? Al final también pudimos solucionar este problema. Ahora tengo que ir a la corte y después imprimiré los recibos. Llamaré cuando todo esté listo. Sí, vaya, ande, ande, haga lo que tenga que hacer. Largo, largo. Papá. Papá, ¿por qué le hablas de esa manera? Eso no importa. Aún falta pagar la mitad de la deuda. No tenemos dinero, debes encontrar la manera. Ay, basta, cállate. Eh, yerno, dime algo. Dime una cosa. ¿Quién es ese señor Murtaza? No puedo creer esto. ¿Por qué te dio tanto dinero, Varis? ¿Qué hiciste por él, eh? ¿Qué te importa? ¿Qué vas a hacer? Oye, solamente me preocupa saber qué hace mi yerno favorito. Ahora es tu yerno favorito, Varis, no necesita más problemas. Bueno, eso no importa. Señor Fikri, son hombres peligrosos, ¿de acuerdo? Sí, son peligrosos. Escuche, ese hombre está en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, me dio ese dinero porque yo le salvé la vida. Me apuñalaron, así que mejor olvídese de eso. Entonces está en la cárcel. Papá, escucha, no te metas con esa clase de hombres. Estoy embarazada, no quiero tener más problemas. Papá, papá, no te vayas. Está bien, está bien. No importa, no importa, cariño, déjalo. ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Qué sucedió? No importa, ¿para qué te llamó Semil? Iniciaron una investigación en su contra, amiga. No es verdad. ¿En serio? Tiene que testificar. Todo esto ha sucedido por mi culpa. ¿Por qué no suceden estas cosas? Vamos, que están llegando los clientes. Adelante, bienvenidos. Sí, está bien. No pasará nada, solo es una investigación. En este cuatro, será la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!